Yo soy Romeo, el Último Poeta, y en el día de hoy me encuentro en el Hospital San Juan Bautista. Hoy vamos a ver cómo funciona el servicio de salud en este municipio de Chafarral, Tolima. Ya hemos visto qué lugares se pueden visitar, cómo son las ferias y fiestas en ese lugar, que tiene un páramo abundante, y hoy vamos a ver qué tal funciona el servicio de salud. Bien, por acá hay una larga fila de personas que acuden, hoy es un día martes, y por acá hay otra fila de personas que acuden. Ahora más adelante les mostraré qué tal atienden los funcionarios públicos a estas personas que se encuentran aquí en la fila. Bueno, aquí comienzan a organizar las filas. Las personas comienzan a solicitar su ficha. Y allá a continuación les van a preguntar para qué es. Vamos a ver qué tal nos va, y luego les daré un resumen. Y aquí empieza el problema de todos los usuarios. La mayoría tiene un mes, dos meses, solicitando una ecografía, porque en el hospital solo hay contratado un solo radiólogo. La señora viene con su bebé, vino previamente el martes, y ahora le darán, o le asignarán en una lista espera. No, 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 no. Ya bajo la fe sla, y ahora noρta nada. Nada, nada, nada. No se están dando la vida, se están solo registrando. ¿Hacer captura de datos y hacer que una persona venga desde el campo solo para que le tomen sus datos? Esto se podría hacer por WhatsApp, por correo electrónico o incluso por teléfono. No se están dando la cita, no ganan la cita, están apenas registrando. ¿Ustedes pueden pedir a la EPS que hacen necesitas en Ibagué, Giradó u otra capital? Como si los ciudadanos de a pie tuvieran todos los recursos suficientes para desplazarse desde un municipio hacia la capital. Como si los ciudadanos de otros municipios, como por ejemplo las personas que vinieron desde Río Blanco, tuvieran los suficientes recursos para desplazarse todos los días hacia una ciudad capital. Gracias. 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 Gracias a todos los Cristianos ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente? Por ahí más o menos un mes y medio. ¿Mes y medio para una ecografía? Porque solo hay un radiólogo, ¿verdad? Solamente viene una donde estará. Vale, interesante, gracias. Buenas, una preguntita. Y así es la situación en un hospital que sería, el hospital que representa el municipio de Roncesvalles, el municipio de San Antonio, el municipio de Ataco y el municipio de Planadas. Todas estas personas están esperando una ecografía. Proceso que les tomará aproximadamente dos meses. Eso contando con que la enfermedad no sea grave y el paciente sobreviva. Y voy a hacer un pequeño sondeo. Unas preguntas a las personas que están acá haciendo fila. Voy a elegirlas al azar. ¿Estás para ecografía? Sí, señor. ¿Estás llenando una encuesta? No se me pusieron a firmar algo, no sé para que no se vea. Y en esa encuesta se te está informando sobre las responsabilidades del usuario y del hospital. ¿Por qué proceso está durante el día de hoy aquí? Para la ecografía. ¿Y cuánto tiempo llevas? No, me he hecho llegar a las seis de la mañana y trate de llegar antes de las seis, pero ya van un poco que son esperando que nos den una fichita para entrar a... a que también nos den una ficha para que nos den una cita para no... una ultrasonica. ¿Y ya están autorizadas? Las mías, sí. Este proceso de ellos les tarda aproximadamente dos meses. Dos meses es mucho tiempo para un hospital de Chaparral que se está convirtiendo en un hospital de alto nivel. Señora, ¿qué proceso va a realizar durante el día de hoy? ¿Sabe qué proceso es? No, no sabe. Bueno, acá hay otro problema y es que los usuarios a veces son poco letrados, tienen desconocimiento del proceso que se va a realizar y no hay mucha orientación. Caballero, ¿qué proceso va a realizar? Necografía. ¿Necografía? ¿Ya está autorizada? Necografía. Muy bien, de acuerdo. El caballero está igual y así sucesivamente todos los usuarios. Ya yo daré mis propias conclusiones al final de este video. Y aquí está ella, una madre con su niño de brazos que vino desde el municipio de Río Blanco. Un municipio cercano que queda aproximadamente dos horas de Chaparral. Pero ellos no son de allí. Realmente esa gente viene del campo y son remitidos al municipio de Chaparral para continuar el proceso. ¿Qué proceso era el que le iba a realizar al niño? Una ecografía de testículos porque de eso dependía la cirugía para él. Una ecografía de testículos para el niño. ¿Qué fue lo que sucedió? No, la niña me dice, habré hecho bien el sol martes que viniera para darme la cita. Porque era un niño y era prioritario. Llego a la fila y dice que no, que nos hace un listado el cual es para espera y hasta ahora están tomándolas de junio. Entonces es muy injusto. Entonces cuánto tiempo tenemos que esperar nosotros si es para un bebé, no es para un adulto. Ella en estos momentos se encuentra sin saber para dónde ir. ¿Y qué procedimiento debe realizarle el niño a futuro? Pues es que a él le hace falta un testículo, entonces deben de hacerle una cirugía lo más pronto posible porque si a él le pasa la edad no, ya no la hacen, entonces pues es un bebé que va a quedar frustrado para toda la vida. El futuro que va a quedar un bebé en manos de tal vez funcionarios negligentes. En un sistema de salud que no discrimina ni para ancianos ni para niños y prácticamente un sistema de salud en el cual queda prohibido enfermarse. Después de haber visto este video, tú puedes sacar tus propias conclusiones y también brindar tus recomendaciones. En mi opinión, falta que se organice la atención al usuario en primera instancia, que se le brinde asesoría para que los procedimientos sean más rápidos, que se utilicen los medios tecnológicos y así poder agilizar algunos procesos. Faltan especialistas, es evidente, y lo más triste, falta calidad humana.